¿Qué tal? Saludos y bienvenidos de nuevo a La lengua en el oído. Han pasado varios meses desde la última edición y ahora volvemos con más contenido, más autores y más aspectos referentes a la literatura y la lengua española. Y empezamos esta nueva etapa hablando de una obra importantísima para el teatro español, Luces de Bohemia, del gran dramaturgo y narrador Ramón del Vallenclán. Vallenclán fue dramaturgo, novelista y poeta y es uno de los más importantes autores de la literatura española del siglo XX. Integrante de la generación del 98 junto con escritores como Azorín, Baroja o Unamuno, su verdadero nombre era Ramón José Simón del Valle y Peña. Nació en Villanueva de Arosa, en Pontevedra, el 28 de octubre de 1866 y murió en Santiago de Compostela el 5 de enero de 1936. Cursó estudios de bachillerato en Santiago de Compostela y Pontevedra e inició la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago, estudios que dejó sin terminar. Si hay alguna obra significativa del teatro español de todo el siglo XX y hasta el momento del siglo XXI, esa obra es Luces de Bohemia. Forma parte del ciclo esperpéntico de Vallenclán, como acabamos de indicar. Se publicó en 1920, inicialmente con 12 escenas, pero en 1924 su autor publica una nueva edición que contiene 15 escenas, es decir, 3 escenas más. El esperpento tiene relación con el expresionismo artístico que defiende la expresión de las emociones frente a la plasmación de la realidad o de la impresión que ésta provoca. Pero en sí misma la técnica del esperpento es ideada por Vallenclán y se trata de una concepción literaria mediante la cual se acentúan los rasgos grotescos de los personajes, de las situaciones o de los ambientes, lo que da lugar a una deformación de la realidad. En este sentido, el esperpento aporta también un punto de vista crítico conforme al espíritu de la generación del 98. Aunque Vallenclán nunca se sintió unido a este grupo de escritores, negó siempre su vinculación con los escritores del 98. La técnica del esperpento se basa, según hemos dicho, en una deformación grotesca de personajes y circunstancias a través del lenguaje. Vallenclán aplica esta técnica a su teatro, pero también podemos encontrarla en sus novelas, particularmente en el ciclo titulado El ruedo ibérico al que nos acabamos de referir. El esperpento se basa en el uso de la ironía y el sarcasmo, a partir de los cuales se ponen de relieve los aspectos más negativos de los personajes, de la sociedad, de las instituciones y del propio ser humano. Mediante esta técnica los personajes se convierten en auténticos fantoches y en muchas ocasiones son caracterizados por medio de rasgos de animalización o incluso son cosificados tanto en el aspecto físico como en el moral o psíquico. Por su parte, los animales son humanizados siguiendo este mismo procedimiento. En una famosa entrevista que le hizo el periodista Martínez Sierra para el diario ABC en 1928, Vallenclán aportaba una teoría general del esperpento. En esa entrevista, Valle hablaba de que hay tres formas en las que un autor, un escritor, se relaciona con sus personajes. Estamos refiriéndonos a la actitud literaria del autor, Vallenclán en este caso, hacia los personajes que crea y el modo como los desarrolla en una obra. De manera que si el autor se sitúa de rodillas ante sus personajes, el resultado es una obra épica en la que los héroes son más relevantes que el propio autor. Si el autor, en cambio, se sitúa de pie, los personajes estarán a la misma altura que el autor. El resultado, en este caso, es una obra realista. Y en tercer lugar, si el autor contempla a los personajes desde el aire, es decir, desde una posición muy superior, como si fuese un dios o un demiurgo, todos los personajes estarán por debajo de él. El resultado es entonces el esperpento. Veamos algún ejemplo de todo esto, en este caso de la acotación que abre la escena 2 de Luces de Bohemia. La cueva de Zaratustra, en el pretil de los consejos, rimeros de libros, hacen escombro y cubren las paredes. Empapelan los cuatro vidrios de una puerta, cuatro cromos espeluznantes de un novelón por entregas. En la cueva hacen tertulia el gato, el loro, el can y el librero. Zaratustra, habichado y jiboso, la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente, promueve con su caracterización de fantoche una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y muy moderna. Encogido en el roto pelote de una silla enana, con los pies entrapados y cepones en la tarima del brasero, guarda la tienda. Un ratón saca el hocico intrigante por un agujero. Veamos algún ejemplo más del tratamiento esperpéntico en Luces de Bohemia. Y fijémonos en que esta técnica se utiliza sobre todo en las acotaciones, que resultan ser irrepresentables en el escenario en todos sus detalles. Mediante las acotaciones, los personajes quedan perfectamente caracterizados. Zaratustra entra y sale en la trastienda con una vela encendida. La palmatoria pringosa tiembla en la mano del fantoche. Camina sin ruido, con andar entrapado. La mano, calzada con mitón negro, pasea la luz por los estantes de libros. Media cara en reflejo y media en sombra. Parece que la nariz se le dobla sobre una oreja. El loro ha puesto el pico bajo el ala. Un retén de polizontes pasa con un hombre maniatado. Sale albortando el barrio un chico pelón montado en una caña con una bandera. La estética deformada que utiliza Valle en el esperpento está en relación directa con la situación histórica española de la época en la que se escribe la obra, el primer cuarto del siglo XX. Esta estética deformada arranca en realidad de la literatura de Quevedo y de la pintura de Goya, según afirma el propio Valle Inclán. Es decir, el esperpento es una técnica heredada de la tradición hispánica que parte de estos dos autores. Valle Inclán se inspira también en los espejos deformantes, cóncavos y convexos, que estaban instalados como atracción del público en una ferretería de una calle de Madrid, la calle de Álvarez Gato, conocida como Callejón del Gato. Para nuestro escritor, España resultaba ser como aquellas imágenes caricaturescas y deformadas de los espejos, es decir, una farsa trágica que retrataba la realidad histórica. Luces de Bohemia es un viaje al fin de la noche. La obra nos presenta las últimas horas de la vida de Max Estrella, un poeta modernista ciego que acaba de ser despedido del periódico para el que escribe. Max Estrella se corresponde en la realidad con el escritor bohemio Alejandro Saba, amigo personal de Valle Inclán, de manera que Luces de Bohemia puede ser entendida asimismo como un homenaje personal de Valle Inclán a su amigo que murió indignamente, abandonado por todos y víctima del hambre y la necesidad. Mientras conversa sobre la situación con su mujer, Madame Colette, a raíz de la carta de despido que le ha remitido el director del periódico, llega Don Latino de Hispalis, su falso e interesado amigo, que saca a Max Estrella de la guardilla en la que vive y, pese a la oposición de la mujer y de la hija del poeta, ambos, Don Latino y Max Estrella, inician un recorrido por el Madrid nocturno. El primer lugar en el que paran es una librería regentada por Zaratustra, un viejo librero, en la que Max Estrella había dejado en empeño un atadijo de libros o revistas. Max, descontento con lo que el librero le había pagado, quiere reclamarle una cantidad superior, pero Zaratustra, en colaboración con Don Latino, lo engaña haciéndole ver que ha vendido ya el atadijo y, por tanto, no le puede pagar la cantidad que le reclama el viejo poeta, pese a que Max Estrella sabe o intuye que el librero lo está engañando. El viaje o paseo nocturno de Max Estrella y Don Latino de Ispalis transcurre conforme a un itinerario de tabernas, burdeles o espacios interiores y exteriores en los que la miseria es el rasgo distintivo y también las calles del Madrid antiguo. Del mismo modo, según acabamos de comentar, aparecen espacios públicos como la librería de Zaratustra, la taberna de Picabagartos, la buñolería modernista, un café, el calabozo, el ministerio de la gobernación o la redacción de un periódico. Todos estos espacios están mal alumbrados y son habitados o frecuentados por personajes casi siempre marginales, que suelen ser bohemios, artistas fracasados, pícaros o mendigos, y responden a esa estética deformada que es el esperpento. Aspectos como la ironía del destino, la fortuna o la suerte están representados por el billete de lotería que compra Max Estrella y con el que se queda Don Latino, puesto que se lo roba cuando Max muere frente a su portal y que luego resultará premiado y cuyo dinero no lo aprovechará evidentemente ni Madame Colette ni Claudinita, mujer e hija respectivamente de Max Estrella, sino el mismo Don Latino. Y otros aspectos como la dimensión social se exponen mediante la escena del calabozo, donde encierran por unas horas a Max Estrella y donde coincide con un obrero arrestado por participar en una revuelta. Estamos en los años del movimiento obrero. Finalmente y como colofón recordemos aquella escena, la duodécima, en la que Max Estrella define el esperpento acompañado de Don Latino. Los ultraístas son unos farsantes, el esperpentismo lo ha inventado Goya, los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del gato. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. España es una deformación grotesca de la civilización europea. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España. Y por hoy es todo. Muchas gracias y seguimos viéndonos en más vídeos de La Lengua en el oído.